¿Qué es la jefatura? ¿Podría repasar su trayectoria? ¿Qué es la jefatura? ¿Qué es la jefatura? ¿Qué es la jefatura? ¿Qué es la jefatura? Sí, sí, sí. Vieron que los cambios en todas las sociedades son inevitables. No es lo mismo 10, 15, 20 años atrás que hoy en día. Entonces hay que trabajar el doble de lo que se trabajaba anteriormente. ¿Qué significa en su carrera justamente este cargo? Y en mi carrera sin duda que es un gran logro, personal, profesional. Pero sin duda he llegado a este cargo primero gracias al jefe que me designó. Y después, pero los grandes responsables siempre han sido el personal. Porque el personal acá de Tacuarembó siempre me ha respondido de muy buena manera. Y yo he sido la cara visible del personal. ¿Podría repasar las tareas que desarrolla el subjefe de policía de Tacuarembó? El subjefe de policía de Tacuarembó lleva más bien la parte administrativa. Todo lo que tiene que ver con la parte de finanzas, logística, flota vehicular. Nosotros tenemos varias áreas sin dejar de lado el continuo asesoramiento que nosotros le brindamos al jefe.